qué pasa raiders qué tal cómo estáis bueno nosotros aquí seguimos preparando el invierno y en el vídeo de hoy os hemos preparado una solución a un debate que se plantea todos los años que es que es mejor comprar o alquilar material de snowboard bueno antes de empezar lo que sí que os vamos a decir es que depende depende de muchos factores el primero por ejemplo podemos considerarlo como la frecuencia con la que vayamos a ir hay que tener en cuenta que alquilar en un primer momento va a ser más barato que comprar un equipo sin embargo a medida que vayamos subiendo de forma recurrente un alquiler completo de tabla botas utilizaciones tiene un coste que si lo vamos multiplicando por varios días terminamos pagando lo que nos hubiese costado un equipo por lo que si habéis cerrado un viaje o estáis pensando tener un primer contacto con la nieve pero de forma más o menos prolongada bien porque os pille cerca porque vayáis a mudaros a un sitio con alguna estación o porque tengáis claro que es un deporte que os va a gustar en ese sentido lo mejor sería plantearnos una compra una de las ventajas del alquiler es que no hace falta ni cargar ni almacenar el equipo aquí sí que poco se puede decir en el momento en el que tenemos nuestro material tenemos que preocuparnos de cargarlo en el coche almacenarlo y mantenerlo en buenas condiciones damos por hecho que la mayor parte de material que vamos a encontrar en los alquileres está en unas condiciones buenas aunque a veces nos podemos llevar alguna sorpresa no obstante hay que tener en cuenta a la hora de viajar dónde vamos a colocar las tablas cuánta gente va a ir en el coche es una variable que si tenemos material propio habrá que contemplar una de las ventajas a priori que puede tener el alquilar equipo es que se pueden probar diferentes cosas ojo nos gustaría hacer una puntualización a la hora de probar diferente material es interesante tener un poquito de criterio claro si todavía estamos aprendiendo lo básico no vamos a ser capaces de identificar sensaciones que nos puede aportar una tabla con camber una tabla flat un camber híbrido que por cierto si no tenéis todavía muy claro qué es a lo que nos estamos refiriendo os dejamos un vídeo por aquí arriba entonces una vez tenemos un poco de base sí que puede ser interesante alquilar distintos tipos de tabla para conseguir sensaciones de diferente material y decantarnos por el que más nos convence sin embargo si lo extrapolamos a un punto de inicio en el snowboard pues en este sentido tampoco es muy interesante a la hora de alquilar nos encontramos con un problema por lo general vamos a tener una pérdida de tiempo en el rato en el que nos toca por lo general hacer cola pedir nuestro material probarnos lo formalizar el alquiler tiempo que nos vamos a quitar bien de sueño porque nos tocará madrugar o bien de rular porque subiremos más tarde a la nieve con esto también tenemos que contar y luego a no ser que tengamos muy claro medida tanto de tabla como de bota es habitual que en alquileres la bota que se ve sea un poquito más grande claro imaginar tenemos una cola gigantesca de gente y vamos dando bota del número que tiene que ser que como ya sabréis el dedo tiene que tocar muy justo y la sensación de bota es que queda pequeño de nuevo si no sabéis qué bota comprar y cómo tiene que quedar vídeo por aquí arriba entonces por esta norma se suele dar una bota un poquito más grande para que la gente luego no vuelva no diga oye me queda pequeña y tengamos que trabajar por partida doble en el alquiler para que cada persona pues se lleve la bota que corresponde en este sentido tenéis que tener en cuenta que luego cuando probéis una bota nueva si venís de alquiler os va a parecer mucho más pequeña de lo que en un principio os hayan dado pero ojo esto es fundamental la bota buena es la que ajusta no la que queda cómoda otra de las desventajas de alquilar es que el material pocas veces será exactamente igual tanto marca modelo y medida cada vez que subamos a la nieve entonces esta será una variable que al no controlar y no ser siempre igual puede influir un poquito en las sensaciones que tengamos y en nuestro aprendizaje y nuestra progresión por lo tanto cuando tenemos nuestro propio material todo eso ya queda fijo ya sabemos que tenemos nuestras botas nuestra tabla y fijaciones bien ajustadas y ya todos los cambios que se produzcan sabremos que son o del medio o por nuestra parte tanto física como técnicamente pero no porque nuestro material vaya cambiando poco a poco los alquileres se han ido renovando y también encontramos material desde gamas de entrada medias incluso de gama muy alta dentro del mundo del snowboard como la progresión suele ser infinitamente más rápida que en el caso del surf no es descabellado empezar comprando una tabla de gama media o gama alta ya que con un poco de práctica el nivel sube de forma exponencial y podremos sacar partido a este material en el caso del surf esto no lo podemos hacer porque la evolución es mínima y una tabla de gama más alta por lo general va a entorpecer nuestra progresión en este caso no entonces esto también es otro factor importante a la hora de tener en cuenta cuando compremos nuestro material una bota de gama más alta nos aportará más comodidad y sujetará mejor el pie una tabla de gama más alta también deslizará mejor nos dará una mejor respuesta durará un poquito más y unas fijaciones mejores son más ergonómicas sujetan mejor nuestro pie a la tabla y nos permiten tanto transmitir mejor como notar de una forma mucho más clara lo que pasa en nuestros pies por lo que esta inversión se amortizará desde el primer día como veis es un debate bastante abierto hay cosas que pesan sobre alquilar y otras sobre comprar nuestro propio material nosotros recomendamos según el caso que se nos plantee pero siempre teniendo por delante que con una frecuencia de práctica más o menos regular lo suyo es comprar el material dura mucho la progresión es relativamente rápida y una tabla bien comprada desde un primer momento nos puede valer hasta que nos cansemos de ella luego en la estética no entramos a veces muchas tablas se cambian simplemente porque ya nos hemos cansado del dibujo porque luego a la hora del desgaste es mínimo y con un mantenimiento adecuado tenemos tabla para mucho tiempo y vosotros y vosotras de que sois de comprar o de alquilar nos lo podéis poner por aquí debajo una semana más estamos esperando que siga anevando ahora en las estaciones y vernos por las pistas hasta la semana que viene aquí seguiremos preparando el próximo vídeo y atendiendo y contestando todas nuestras dudas hasta la próxima nos vemos